Habitantes de Nezahualcóyotl en el Estado de México fueron ilusionados al encontrarse con un cartel que anunciaba la presencia del cantante Peso Pluma en el 60 aniversario del municipio. Dicho anuncio estuvo circulando por redes sociales, haciendo creer a los residentes que podrían disfrutar de la música del líder de los corridos tumbados. Sin embargo, sufrieron una decepción cuando la página oficial del municipio lo desmintió. No te dejes engañar, escribió el Instituto de Cultura Física y Deporte de Nezahualcóyotl, además de compartir el cartel con la fotografía del intérprete y la leyenda falso. La buena noticia es que los vecinos de Nezahualcóyotl podrán disfrutar de un evento que se llevará a cabo por la celebración del aniversario del municipio, y el encargado de hacer al público bailar será el cantante Alfredo Olivas. Con éxitos como El Paciente y, en definitiva, el músico se presentará el próximo 30 de abril en el estacionamiento del Deportivo Ciudad Jardín. El acceso será a partir de las 15 horas y el show dará inicio a las 19.